La implementación de una jornada laboral de cuatro días ha sonado durante años y países como España, Japón y Estados Unidos ya tienen varias compañías que lo aplican. En Colombia, a inicios de 2022, Grupo ADA fue pionero en su implementación y pese a que el Ministerio de Trabajo no lo tiene en sus planes para la reforma laboral de 2023, si se cuenta el historial de Colombia como el principal país de la OCDE con más feriados al año, en realidad 34% del tiempo laboral anual sería en jornadas de cuatro días. Otros países que tienen varios festivos en el año son Japón en segundo lugar con 16 y algunos como España con 14. Si quiere conocer más información sobre esta jornada laboral y sus beneficios para las compañías y las economías, lea la nota completa en larepublica.com Gracias. 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 Gracias.